Aunque me tapo los oídos con la almohada y grito de rabia cuando suena el despertador, doy gracias a Dios que puedo oír. Hay muchos que son sordos. Aunque cierro los ojos cuando al despertar el sol se mete en mi habitación, doy gracias a Dios que puedo ver. Hay muchos que son ciegos. Aunque me pesa levantarme y pararme de la cama, doy gracias a Dios que tengo fuerzas para hacerlo. Hay muchos que no pueden. Aunque me enojo cuando no encuentro mis cosas en su lugar porque mis hermanos o mis hijos no las pusieron de vuelta en su lugar, doy gracias a Dios que tengo familia. Hay muchos solitarios. Gracias a Dios.